Gracias por seguir con nosotros. Este domingo es importante en términos políticos. Ya hemos pasado siempre todo el tiempo en campaña, y aquí lo hemos hablado y en otras ocasiones también, que República Dominicana pasa los cuatro años de campaña y luego llega una y va otra, nunca salimos. Pero definitivamente el próximo domingo vence el plazo que dio la Junta Central Electoral a los partidos y organizaciones políticas para presentar sus alianzas, sus candidatos, las reservas. Es decir, que el domingo vamos a saber todas las sorpresas y todo ese mar que se maneja tanto en los partidos mayoritarios como en los minoritarios. En los minoritarios no hay gran sorpresa, pero sí para los partidos grandes, sobre todo el Partido Revolucionario Moderno, que no hizo primarias, sino que utilizó la modalidad de encuestas en algunos elementos. O sea, las primarias ellos lo hicieron para lo municipal, para las direcciones municipales, que son los distritos municipales y los regidores, y en la alcaldía de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Luego, en todas partes está la reserva. Y hay mucha duda y también preocupación de personas de saber quiénes van a ser los candidatos. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, la actual alcaldesa, Carolina nos ha dicho si se va a reelegir, es una candidatura reservada, que va a ser el partido. También con relación a la senaduría del Distrito Nacional, que ustedes han escuchado que hay mucho rumor, Farideh Raful, que es la actual senadora del distrito, pues ha dicho que el partido le había dado la garantía de que sería la candidata, pero se manejan otras versiones. Se dice que se está buscando algún acuerdo con Alianza País, y una de las plazas que está precisamente analizándose para esa alianza es la senaduría del Distrito Nacional. En Santiago de los Caballeros también, porque Eduardo Estrella ha dicho que no iba a repetir, pero entonces, es decir, eso por la parte del partido oficial. En el bloque opositor que tenía esa meta de crear un frente opositor donde se iban a disputar también lo de las reservas y las candidaturas, al parecer, las cosas no se pudo ampliar. Hay, por ejemplo, el PRD, que es el que estaba llevando a cabo la cabeza para promover esa alianza, pues ha, de hecho, proclamado a Miguel Vargas Maldonado como su candidato a la presidencia. Y el PRD era un aliado del PLD. Entonces, el PLD tiene a Abel Martínez, la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández, y otros partidos lo han también apoyado. Entonces, el próximo domingo sabremos todo lo que se va a hacer en ese contexto, pero lo estamos viendo con los partidos políticos. También la Junta emitió, de cara a ese proceso electoral para las próximas elecciones, resoluciones donde nuevamente se va a llevar a cabo lo que es el voto a casa. En el año 2016 eso se implementó, ahora una resolución de la Junta lo volvió a refrendar, es decir, que la gente que tenga una condición que no pueda moverse de su casa, pues un personal de la Junta irá hasta allá para que pueda ejercer el derecho al voto, también lo del voto asistido. Es decir, que en términos de elecciones, de lo que va a ocurrir ya a partir de febrero, es importante todo hasta este momento, y sobre todo lo que va a pasar con las reservas, que son las más importantes en los partidos políticos, y los que han disputado mucha, digamos, incertidumbre al interno, y que también a través del método de encuesta, el Tribunal Superior Electoral ha sido apoderado de muchas instancias, de gente que no está conforme con la decisión de los partidos políticos. Pero eso lo veremos a partir de la próxima semana. De momento, por hoy es todo lo que tenemos para compartir con ustedes, agradeciéndoles infinitamente su fidelidad y estar en este espacio, invitarles para que nos acompañen en una próxima entrega. Gracias por ver el video.